hola amigos del canal cómo se hace hoy vamos a hacer una nueva receta de aliños de aceituna en esta ocasión vamos a hacer unas aceitunas partidas aliñadas con un aliño casero que os va a encantar y vais a triunfar en casa ya veréis cuando lo probéis seguro que repetís así que tomar nota de los ingredientes que vienen a continuación para realizar esta receta vamos a necesitar los ingredientes que veis aquí en primer lugar para hacer estas aceitunas necesitamos limones necesitamos también vinagre de vino blanco orégano laurel y aceitunas que tenemos curadas y guardadas en salmuera y salmuera así que empezamos lo primero mirar estas aceitunas están curadas compartidas curadas con agua y conservadas en salmuera veis las hemos conservado así durante bastantes meses porque había hecho muchas y ahora voy a alinear unas cuantas para utilizarlas están buenísimas así las podéis probar que guardadas así ya se pueden consumir están muy ricas pero vamos a hacer un aliño para disfrutarlas más lo primero que vamos a hacer es colarlas y retirarle la salmuera guardada si la salmuera está en buena condición en buenas condiciones lo único que hay que hacer es usarla para volver a alinear pero vamos a reservar las aceitunas y la salmuera pero vamos a ver cómo hacer salmuera nueva ahí tenéis los ingredientes que necesitamos para hacerla por si no tenéis las aceitunas en salmuera sino que las habéis curado en el momento mirar en primer lugar necesitamos sal gorda marina tiene que ser esta otra no vale y también agua mineral de un litro de agua mineral vamos a calentar medio litro para disolver la sal gorda porque si no no se disuelve y nos hace bien la salmuera así que la ponemos a calentar a fuego suave y añadimos la sal vamos removiendo hasta que se disuelva no queremos que hierva el agua solamente que se entemple lo suficiente como para que se disuelva la sal cuando la sal ya está disuelta lo único que hay que hacer es apagar el fuego seguimos disolviendo removemos no paramos de remover y ahora que ya está casi disuelta apago el fuego y añadiremos el otro medio de litro de agua que habíamos apartado así se templará y se irá enfriando antes echamos el medio litro que habíamos guardado removemos y dejamos enfriar mientras tanto preparamos el aliño vamos a cortar en un limón o dos limones dependiendo la cantidad de aceitunas que vayas a hacer en trozos pequeños esto le va a dar un puntito muy rico cítrico a las aceitunas cogemos botes esterilizados os dejo aquí arriba el enlace de cómo se esterilizan los botes de cristal y a continuación añadimos en el fondo trozos de limón hojas de laurel y las aceitunas vamos haciendo capas laurel aceitunas limón orégano y así hasta que llenemos el bote es importante que los botes estén esterilizados para que no se estropeen duren más vamos llenando mirar qué pintaza tienen estas aceitunas seguimos añadiendo orégano y los y las especias las ponéis a gusto del consumidor por la parte de arriba para terminar ponéis el limón le cubra bien las aceitunas y añadimos la salmuera como os he dicho yo he dejado la que tenía del bote anterior porque estaba en buen estado si no vosotros usáis la nueva que hayáis hecho y ahora cubrimos hasta arriba sin dejar espacios añadimos un poquito de orégano por encima y ahora el punto final es el vinagre de vino no os paséis con él porque se puede rectificar después cuando se prueban cuando se han dejado macerar cubrimos bien con con la salmuera que no quede ninguna por encima y vamos a taparla tapamos y agitamos muy bien se tiene que mezclar muy bien y esto se guarda en la nevera durante siete días pero recordar hay que agitarlo de vez en cuando para que coja bien el apaño mirar han pasado los siete días vamos a destapar las vamos a ver qué ricas han salido así que abrimos y vamos a sacar y ahora servimos en este cuenco y veréis que ricas están para chuparse los dedos si os gustan nuestros vídeos os animo a que os suscribáis al canal y activéis la campanita de notificaciones para que os llegue el aviso cuando subamos un nuevo vídeo y sobre todo apoyarnos con un me gusta y compartiendo los vídeos por redes sociales y con vuestros amigos por whatsapp y dejadme abajo en los comentarios de que os ha parecido esta receta si la habéis probado o que otras recetas queréis que hagamos y esto ya está para disfrutarlo en buena compañía os dejo más recetas de aceitunas para que veáis más aliños y otras formas de curar las aceitunas en sosa y como he curado yo estas aceitunas en agua partidas nos vemos en próximos vídeos y